En Salesianos Padre Aramburu se cursa formación profesional de grado medio superior en las áreas de automoción, electricidad electrónica y fabricación mecánica. Además ofertamos cursos de formación profesional básica. En la rama de automoción disponemos del grado superior de automoción y los grados medios de electromecánica de vehículos automóviles y carrocería, así como FP básica de mantenimiento de vehículos. Contamos con medios técnicos como taller de pintura, chapa, diagnosis de vehículos, taller de electromecánica del automóvil, software de diagnóstico de diversos modelos de automóvil, así como todo aquello que se puede utilizar en el trabajo diario de un taller especializado. De esta manera los alumnos se enfrentan en su formación a todos aquellos problemas que pueden necesitar en el trabajo de un taller. En la rama de electricidad electrónica contamos con dos ciclos de grado superior, sistemas de telecomunicaciones e informáticos y automatización y robótica industrial. Dos ciclos de grado medio, uno de instalaciones eléctricas y automáticas y otro de instalaciones de telecomunicaciones. Se dispone de taller de audio y vídeo, taller de robótica, sistema de automatización con célula flexible e impresión 3D, taller de telefonía, taller de domótica, taller de electricidad y ensayo de máquinas eléctricas, laboratorio de ICT, antenas, fusión de fibra óptica, taller de diseño de prototipos, taller de diseño y mecanizado de placas electrónicas, taller de media y alta tensión con torretas eléctricas para prácticas de montaje reales. Añadimos una formación integral complementaria, siendo centros oficiales de formación de empresas de primera línea, como Networking Academy de Cisco System, Centro Oficial de Formación para la Educación de Siemens, Partner de E-Plan, Imagine Academy de Microsoft y Centro Oficial Examinador de Microsoft. En la rama de fabricación mecánica contamos con dos ciclos superiores, programación de la producción en fabricación mecánica y diseño de fabricación mecánica. Además, el centro también cuenta con un ciclo de grado medio de mecanizado y otro de FP básica de fabricación y montaje. Estos ciclos disponen de taller de torno, fresa, electroerosión, aula-taller de control numérico, taller de soldadura, centro de mecanizado, programas CAM, simuladores de FANUC, Heidenhain y Fagor, programas de CAD como SolidWorks, CATIA, AutoCAD y Cimatron, aula de diseño, laboratorio de calidad de metrología y ensayos, aula de neumática, aula de hidráulica. Una apuesta importante es la relación cada vez más fuerte con las empresas burgalesas con las que trabajamos conjuntamente en la organización de jornadas técnicas, en proyectos de I más D y en la formación dual para que nuestros alumnos puedan disfrutar de una formación en centros de trabajo y las empresas tengan acceso a futuros trabajadores bien preparados y la formación técnica especializada que requieren. Además, nuestros proyectos europeos permiten tanto a alumnos como a personal docente disfrutar de periodos de prácticas y aprendizaje en el extranjero que aportan un valor añadido y una mejor inserción laboral. Salesianos Burgos es un centro que desarrolla su labor educativa con el espíritu y el método pedagógico de Don Bosco, el sistema preventivo. Nos caracterizamos por la cercanía con el alumno, con el que buscamos conectar a través de un ambiente educativo rico en iniciativas. Ponemos el acento en la acogida, creando un clima de familiaridad. Gracias a ello y a un contexto flexible, favorecemos la comunicación y la participación de los alumnos, no sólo en las actividades académicas, sino también en las campañas solidarias y otras actividades que favorecen la educación en valores y el compromiso social, como el voluntariado. Tratamos de acompañar y dar respuesta a los alumnos en sus dificultades y colaboramos con las familias para garantizar una buena formación. Toda esta formación no sería integral sin las actividades extraescolares, deportivas, plan de voluntariado y tutorías que se ofrece. Son experiencias educativas que ayudan al alumno a asumir compromisos sociales y personales muy adecuados en su proceso de maduración, siempre acompañados de un educador que les ayuda a orientar sus preferencias. Para potenciar la participación social y cultural, la Asociación de Antiguos Alumnos y la Peña Aramburu-Boscos aportan diferentes modos de colaboración con el centro y posibilitan la participación en eventos culturales y lúdicos de la ciudad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.